El tema de Conga, como sabemos por anuncios que han hecho justamente acá en el simposio uno de los socios que es Buenaventura, socio de Newman, ellos están culminando sus evaluaciones para luego plantear su decisión frente al gobierno. Bueno, en realidad lo que se trata es que hay un peritaje internacional, como todos sabemos, y ese peritaje ha hecho algunas recomendaciones para mejorar positivamente el estudio de impacto ambiental en el tema del agua. Y creo que la propuesta que ha hecho el gobierno ha sido muy clara respecto a temas puntuales. Así que esperemos la propuesta del pronunciamiento de Newman. ¿Sobre el tema? No, nosotros no hemos hecho ninguna negociación. Lo que estamos esperando es un pronunciamiento oficial de Newman sobre la propuesta de las mejoras que se ha hecho en el estudio de impacto ambiental que parten de la recomendación de los peritos.